Murió Quino, el creador de Mafalda. La historieta argentina pierde a su máximo referente. Como una ironía del destino, su deceso se produjo 24 horas después de que se cumplieran 56 años del lanzamiento de la emblemática tira cómica. Joaquín Lavado sufría problemas de salud desde hace tiempo. Tenía 88 años. Fue uno de los máximos referentes del humor gráfico argentino. Se había retirado de la vida pública, en silla de ruedas y con poca visión. Fueron contadas las ocasiones que se lo pudo ver de un tiempo a esta parte. Mafalda se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964. La niña contestataria, que nunca perdió vigencia, fue publicada en más de 30 idiomas. Habló, a través de Quino, de problemáticas que desde su creación hace más de medio siglo siguen siendo protagonistas. Desigualdad de género, prejuicios, guerras, clasismo, estereotipos, entre otras definiciones que van más allá del tiempo. El reporte matutino informó 35 casos más de coronavirus en corrientes, 31 en capital y 4 en el interior. Dos son residentes de San Luis del Palmar, uno de Goya y uno de Paso de los Libres. Preocupa la cantidad de personas en aislamiento preventivo obligatorio que superan las 3.000. Se supo que trabajadores de la Dirección Provincial de Energía del Área Automotores empezaron a hacer hisopados este miércoles por la tarde en el predio de Avenida Maipú por un positivo. Además, se confirmaron nuevos afectados por el virus en el penal número 1. Son cuatro penitenciarios. La semana pasada se detectó en dos internos de ese presidio. El martes, extraoficialmente, se conoció de contagios en el hospital Escuela y en El Vidal. El Ministerio de Salud Pública reportó focos en el hogar de madres y geriátrico. Ayer debieron cerrar dos sucursales de una importante cadena de supermercados situadas por las avenidas Ferre y Armenia, aunque también habría infectados en la ubicada por Avenida Maipú. Los contagios llegarían a 35 empleados. Se conoció la muerte de otro médico correntino por COVID-19. Marcelo Casaro falleció en Santa Cruz. Hace un mes se encontraba internado en estado reservado en el hospital en Río Gallegos. Tenía 49 años y era diabético. Fue uno de los primeros pacientes en recibir en esa provincia tratamiento con plasma. Casaro era médico generalista y trabajaba en el ámbito privado como infectólogo. Además, se desempeñaba como médico de la policía de Santa Cruz y realizaba labores en la municipalidad de Río Gallegos. No es el primer galeno oriundo de Corrientes que pierde la vida afectado por el virus en otro punto del país. En agosto último se produjo el deceso de David Eduardo Jiménez, de 60 años, quien integraba el área de terapia intensiva de una clínica del partido bonaerense de San Martín. Y Juan Ramón Aguilar, de 71 años, quien ejercía la medicina en un sanatorio de Lanús. Un contratado del plan COVID de la municipalidad de Santo Tomé asaltó a mano armada un snack bar. Apuntó al empleado del local y se terminó llevando 2.000 pesos. Antes, tuvo tiempo hasta de servirse algo fresco de glas enfriadoras. Todo fue captado por las cámaras de seguridad. Hasta aquí, la simple noticia de un robo más de los que suceden a diario. Aunque lo insólito es que el delincuente identificado como Matías Fernández utilizó la pistola reglamentaria de un oficial de la policía provincial, quien se la prestó para que cometiera el atraco. Como si fuera poco, un cabo de la fuerza le ofició de campana para cuidarlo mientras se alzaba con el dinero ajeno. Pero lo peculiar es que el comercio asaltado de nombre La Negrita pertenece a un uniformado que está en cuarentena. El ladrón fue atrapado y hay varios detenidos, entre ellos dos integrantes del prial santotomeño. En un allanamiento encontraron droga en el domicilio de uno de los policías involucrados. ¡Completito! Traficantes y poliladrones. La pobreza llegó al 40,9% en el país y al 41,2% en corrientes. A su vez, Formosa tiene el 42,4% y el 8,8% de indigencia, mientras que Resistencia registra un 48,7% y un 18,2% de esos reportes. En tanto que Posadas tiene el 38,1% y el 5,1% de esos registros, según datos dados a conocer por el INDEC. La fuerte caída de la actividad económica, 12% en el primer semestre y el aumento de la desocupación fueron determinantes para el notable incremento. Como factores mitigantes, actuaron la desaceleración de la inflación y el paquete de medidas de asistencia social y económicas, estas últimas con mayor impacto en las regiones más pobres como el NEA y el NOA, la más afectadas por la pandemia. En corrientes, la indigencia llegó al 11,8%. El Plano de Desarrollo Urbanístico expone 400 lotes que albergarán a 20.000 personas. Hay grandes canales de 5 metros de ancho que ya se inundaron con la vertiente de la Laguna Brava que contempla 231 hectáreas y otros se llenaron con los vasos comunicantes. El emprendimiento inmobiliario privado ya arrasó con gran parte de los bosques nativos que están protegidos por ley provincial como reserva de un inmenso ecosistema. Construyeron terraplenes y caminos ilegales hacia el inmenso espejo de agua que cortarían los desagües naturales, frenando el escurrimiento de las lluvias. Por meses, las autoridades locales no vieron nada de esos movimientos y si lo observaron, la intervención fue muy tenue. La mayoría de las parcelas son linderas a los propios canales que construyeron que culminarán con cloacas a cielo abierto. La biodiversidad de la zona con flora y fauna autóctona de Corrientes podría desaparecer. ¿Quién dejó avanzar tanto esta obra que destruye la naturaleza? Este jueves será un infierno en la ciudad de Corrientes. La temperatura máxima alcanzaría los 43 grados, el cielo estará cubierto de nubes y el día bastante agobiante en la ciudad. No olvides siempre de lavarte bien las manos y usar el tapabocas. ¡Gracias!